Ahí fuera, siempre en la tertulia paralela, Jairo Pérez Campos, Fermín Agustí, Santiago Camacho, Carmen y yo, nos seguíamos enzarzando. ¿Venceremos a la muerte? ¿La muerte dejará de ser muerte? ¿Viviremos no eternamente, sino el cupo de años que queramos vivir? Lo que hoy nos parece increíble, conceptos como que el cuerpo no puede aguantar, dentro de 20 años ya serán obsoletos, ¿Habrá dispositivos para, de alguna forma, estar eternamente activos, vivos, con las posibilidades de tener una vida digna? ¿Cómo se come todo esto con el aparente poco avance contra algunas lacras, enfermedades, virus nuevos que azotan a la humanidad? Es sorprendente, en el fondo es el estado en el que estamos, el estado siempre de incertidumbre, de esta especie prodigiosa que hace cosas que, si se analizan fríamente, asombran. También lo de lanzarse los trastos a la cabeza, también lo de estar amenazándose unos a otros. Al parecer, había varias estadísticas, las hay, sobre el estado de la paz mundial. Y decían, en una noticia de ultimísima hora, como todo lo que os traemos en estas semanas, que en el último año, en 2012, la cuestión de paz mundial había estado mejor que en los años anteriores. Es decir, que se había relajado a nivel global, por supuesto, sigue habiendo conflictos, algunos completamente desconocidos, algunos que no interesan a nadie, pero que, haciendo una estadística, con todo lo malo que tiene globalizar o generalizar, que el mundo estaba un poco mejor. Y en este momento, una de las potencias más temidas por Occidente, Corea del Norte, país singular, del que hemos hablado incluso a nivel de misterio y de conspiración, nos contó Santiago Camacho en la televisión que eran los padres del lavado de cerebro, y nosotros, sin quitar ni poner, porque, madre mía, después del programa que hicimos, muchas personas, incluso en la prensa, decían que lo que habíamos hecho era atacar al último paraíso comunista, nosotros que somos anticomunistas, bueno, como nos han puesto ya de todo, pues bueno, mejor que sea así. Lo que contábamos era algo evidente, que han vivido compañeros nuestros, como John Sistiaga, que daba gráfico en sus reportajes, y que nosotros, como somos absolutamente apolíticos, por fortuna, contamos y ponemos a vuestra opinión, por supuesto, ponemos a vuestro libre albedrío de meteros en ello, opinar, decir, quitar, poner. Simplemente, la cuestión es que Corea del Norte es un país singular, diferente, y que es noticia porque, si uno lee los titulares, contempla que se habla de amenaza atómica, amenaza nuclear. Es más, hay una fotografía de los máximos dirigentes militares y políticos de Corea del Norte, y detrás aparece un plano, y en ese plano unas líneas de balística que de verdad dan miedo, junto a unas letras que, claro, la inmensa mayoría no sabemos leer, y eso da más miedo. Y esas líneas tocan Hawái, tocan Nueva York, tocan Atlanta, tocan diferentes puntos del país de las barras y estrellas. ¿Qué es eso? ¿Es un plan de ataque? ¿Realmente una nación como Corea del Norte está dispuesta a pulsar el botón rojo? ¿Estamos ante ese momento de la historia? Por supuesto, hay que hacer otra lectura, que se dice, que se comenta, que hay, que no hay, Santiago Camacho, Corea del Norte, máxima expectación, prácticamente se ha hablado de, en los albores, de una terrible guerra. Espero que sean equivocados y exagerados. Pues la verdad es que yo creo que sí. Y de hecho, los titulares muchas veces son muy alarmistas, a veces un titular que pone guerra nuclear ayuda a vender periódicos. Así que qué mejor que recomendar a nuestros oyentes que estén informados de primera mano. ¿Y dónde se pueden informar de primera mano? Hay una página web, es muy sencillo, tomen nota, usfk.mil, es la página web de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en Corea. Ahí se detalla el nivel de alerta de cada zona que patrullan, de cada zona que vigilan los asesores americanos que ayudan al gobierno de Corea del Sur, que asesoran a su ejército. Actualmente, ahora mismo la tenemos aquí puesta, el nivel es Bravo. Hay cinco niveles. Normal, nunca ha estado en normal, o sea, eso que no se despiste. Digamos, fase 1 sería normal, ¿vale? Alfa, que es su estado habitual, es decir, Alfa sería el equivalente, en este caso, a no pasa absolutamente nada. Bravo, que es el que correspondería a un nivel como el que estamos ahora, de cierta tensión, pero que no es considerado una amenaza directa. Y si en algún momento esa página web pasa a Charlie, y no te digo nada a Delta, que es el último nivel, que sí sería una guerra, entonces sí que deberíamos empezar a preocuparnos. O sea, hay que poner el botón, refrescar en esa web, y como ponga Charlie o Delta, vamos, lo llevamos claro, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque estaríamos hablando de que esos militares norteamericanos consideran que el nivel de amenaza ya es serio, ya es como para prepararse para una confrontación militar. Santi, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver, lo primero, también vamos a tranquilizar, no es la primera vez que pasa, no es la segunda, esto pasa con cierta periodicidad. No es la primera vez que el gobierno de Pyongyang declara la guerra al gobierno de Corea del Sur. De hecho, es pura retórica porque oficialmente llevan en guerra 60 años. Lo que tienen es un armisticio, no se ha firmado nunca un tratado de paz, es decir, es un alto el fuego en una guerra que sigue oficialmente abierta. ¿Siempre ha sido Corea del Norte la agresora? Siempre ha sido Corea del Norte la que ha proferido las amenazas en respuesta a lo que ellos denominan provocaciones del sur o de los norteamericanos o de ambos a la vez. En este caso, la respuesta es debida a dos cosas. Cosa uno, hace poco tiempo Corea del Norte hace unas pruebas tanto nucleares como de misiles balísticos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece una serie de sanciones. La más importante, la congelación de activos de las empresas que tiene Corea del Norte vinculadas a la tecnología nuclear que operan y tienen cuentas en el este anjero. Y esto es muy llamativo porque denota también una cosa que los analistas internacionales han notado con cierta atención. Esa sanción se produce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde China, el principal aliado teórico de Pyongyang, tiene derecho a veto. Es decir, si China dice esta resolución no sale, no sale simplemente porque lo digo yo y la dejó pasar, lo cual ya denota cierta distancia con las posturas belicistas del gobierno de Corea del Norte. China de alguna forma se aparta un poco, ¿no? Sí, de hecho China está intentando apaciguar a todas las partes, está dando discursos de vamos a calmarnos todos un poco porque China lo último que desea es una guerra en las puertas de su casa. China está en pleno proceso de crecimiento económico, está viviendo una edad dorada, está disfrutando de una posición privilegiada tanto en las finanzas como en el comercio internacional y desde luego no le iba a beneficiar en absoluto tener que apoyar a Corea del Norte en una guerra contra Occidente. Santi, el mundo de la conspiración, lo contaste como siempre en tu cara oculta, lo desarrollamos, mejor dicho, en Cuarto Milenio en un debate con un compañero que había estado allí en Corea, titulares, ese gigante tremendo que en la conspiración se decía que podía ser fruto de análisis genéticos extraños, recuerdan la imagen de ese desfile y un hombre como de 220, un hombre real que estaba allí, un soldado, el supersoldado y siempre se ha tenido la sensación de que en Corea las leyes que imperan en el resto del mundo, leyes, por ejemplo, sobre la bioética o hasta qué punto, digamos, hacer cosas, por ejemplo, con ámbitos tan espinosos como el de la clonación, pues allí no se tienen en cuenta, leyendas, repito o no, conspiración, acontecimientos tremendos como el de seguir experimentando en el ámbito del lavado de cerebro que nace en la guerra de Corea y los coreanos del norte, por lo que se cuenta, son expertos en esto y luego historias tremendas, ¿no?, de la vida cotidiana, de esos cuadros que están en cada casa de los líderes que están girados un poco para que el líder te observe, no puedes doblar un billete del líder y puedes ir a la cárcel por ello, tienes que pararte a saludar a las estatuas del líder, todas estas cosas que contamos y que dices, no me lo puedo creer, es un país de ficción, ese ministro de defensa al cual atan y le lanzan un mortero porque no lloró lo suficiente en el entierro y le pillaron un borracho, un mundo que parece de cuento expresionista y que está ahí. Bien, y en el ámbito de la conspiración evidentemente se filtran muchas cosas, una de ellas es el análisis o la lectura diferente de una foto que ha dado la vuelta al mundo, Santi, ese mapa que yo comentaba y que alarma porque vemos como Corea tiene ya, y además nada de ordenadores, en una especie de pizarrín colocado ahí, cosa que da más terror, la balística y hasta dónde llegarían sus misiles de cabeza nuclear. Bueno, se ha especulado mucho a ese nivel ya de la contrainformación con esta fotografía, Santi. Pues sí, de hecho en esta fotografía vemos a Kim Jong-un sentado en una mesa, rodeado de tres de sus generales, revisando lo que parecen ser unos informes y estratégicamente colocado al fondo de la sala, detrás de una enorme mesa de madera, pues hay lo que parece un plano o un mapa, que tiene, como muy bien has trazado en la imagen del principio, pues una serie de líneas. Lógicamente, pues la gente de la red, los de Corea del Sur, que también leen coreano, han podido leer la leyenda que hay allí y efectivamente son líneas que trazarían las trayectorias de los misiles, concretamente a Los Ángeles, Washington, Hawaii y Austin en Texas. Eso contradice en cierta manera lo que se sabe del alcance de los misiles coreanos. Hawaii sí estaría dentro del radio de acción de los misiles balísticos de Corea, incluso Alaska podría estar en peligro, pero la única incógnita es un misil en concreto que apareció en el último desfile militar, el KN-08, que es un misil móvil, no tiene una lanzadera fija y que los expertos no logran ponerse de acuerdo en cuanto a su alcance. Y piensan que a lo mejor sí podría llegar, eso sí, con una carga mínima, es decir, con un artefacto muy pequeño, mortal, pero pequeño, sí podría llegar a territorio continental estadounidense, a territorio de la costa oeste o incluso un poquito más para allá. Pero, desde luego, lo que queda claro es el propósito propagandístico de la foto, es decir, no es un plan secreto, esas trayectorias estaban allí, ¿para qué? Para que se viesen y para que el nivel de amenaza de vamos a, estamos dispuestos a todo y podemos llegar hasta vuestro territorio, pues se sustancie y sea más real. Los que tienen que estar más preocupados, y de hecho lo están, son los coreanos del sur, es decir, Seúl está a poco más de 50 kilómetros del paralelo 38. La artillería coreana del norte es capaz de, en minutos, poner misiles y poner bombas en la plena capital de Corea del Sur. Pero, bueno, la situación se ha ido tensando, no solamente por lo que te decía antes de las sanciones de la ONU, sino por unas maniobras militares que tienen lugar todos los años. Todos los años el ejército surcoreano y el ejército norteamericano hacen maniobras militares conjuntas. Todos los años se protesta y de vez en cuando se eleva mucho el nivel de tensión. De hecho, en la época de Clinton, Clinton tuvo el buen juicio de anular las maniobras de aquel año porque Pyongyang se puso también bastante agresivo con esa posibilidad y, bueno, pues se planteó una situación no tan extremada como esta. La dialéctica bélica no había llegado a este extremo, pero sí bastante grave. O sea, que ya te digo que hay precedentes. O sea, que estemos más o menos tranquilos. Tú hablaste en la televisión muy crudamente de no un país, sino una secta con armas nucleares. Y, de hecho, hay otro factor que podemos estar tranquilos. Hay poca gente que lo conoce, pero hay un lugar que se llama Quezon. Quezon es una zona, un parque industrial surcoreano, es decir, de 120 empresas de alta tecnología de Corea del Sur, pero que está ubicado en Corea del Norte. Cientos de trabajadores todos los años, o sea, todos los días, perdón, pasan la frontera para supervisar y para trabajar en ese parque que da trabajo a decenas de miles de coreanos del norte. Las empresas del sur se benefician de los bajos salarios de los trabajadores del norte. Los trabajadores del norte, a su vez, para ellos son salarios muy altos en comparación con el estándar normal de vida. Y el gobierno también se beneficia no solo porque adquiere divisas y adquiere dólares, que le son difíciles de conseguir, sino además porque algo de tecnología también van pillando por el camino. Que Son está ahora mismo activo, es decir, no se corresponde en nada a una situación prebélica. Hoy es domingo, no va a haber nadie allí trabajando, pero hasta ayer mismo sábado los trabajadores iban y venían con absoluta normalidad. Queda claro, Santi, es decir, ante los titulares de los últimos días, que eran terroríficos, Corea del Norte declara la guerra nuclear, cosa que nunca ha ocurrido en el planeta, un conflicto nuclear no es bueno para nadie, seguro, y además las consecuencias son insospechadas sobre la naturaleza y el entorno. Observando dos elementos, dos balizas importantes que Santi os ha proporcionado ahora, esa web del ejército americano y esa ciudad de Kesong, saber si la actividad continúa, pues ya tenemos dos formas de conocer perfectamente al minuto, como es hoy en día el mundo, al minuto, saber si la guerra no va a llegar, y estamos seguros de que no va a ocurrir nada, porque sería un auténtico desastre, no solo en vidas humanas, que es lo primero, sino ya a nivel global para todo el planeta. Santi, nos quedamos más tranquilos. Gracias, compañero. Mañana te veo en Cuarto Milenio, porque mañana hay cosas realmente espectaculares que luego detallaremos. Como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Y ahora cambiamos el tercio rápidamente, porque nos marchamos con misterio. Antes, ya con ámbito de misterio, ha habido un hallazgo interesante, rapidísimo, lo contamos en las costas españolas, en diferentes costas, Carmen, ¿qué ha pasado? Porque en el fondo esto es también la ciencia. Pero es que no hablamos de mares de Hawái, no hablamos del trópico, lugares lejanos, las fosas de las Marianas, no, no. Costas españolas. Nosotros estamos recibiendo un montón de fotografías, por cierto, de peces raros que la gente se encuentra. Y ojo, ojo, hace muy poco, hoy mismo alguien mandaba, le picó una araña y estaba la herida muy fea, y él cree el atrapado que nos la mande, pero si... El atrapado muerta, cree que es una daña de rincón. De rincón, que es terrible. Y que muchos dicen que ya anda por España, no hay que alarmar. Pero si os encontráis con animales más o menos extraños, no tengáis la menor duda en enviarnos cualquier tipo de información, porque la pondremos rápidamente en manos de especialistas, porque es verdad que hay mucho movimiento con la fauna, ¿no? Parece que las fronteras que antes había a este nivel también se han roto y se ha globalizado. Y se están encontrando en los mares españoles especies, vamos, de los que no se tenían ni la menor idea. Lo que ha ocurrido ahora, va más allá, es que se han descubierto especies que no estaban catalogadas por la ciencia, en la costa española. Pues sí, esto es una noticia que ha surgido ahora porque se han dado a conocer ahora los datos del resultado de una campaña oceanográfica que se hizo a finales del año pasado, del año 2012. Se han estudiado en total 3,6 millones de hectáreas repartidas en 10 áreas marinas. Y entre otras cosas, por ejemplo, en la isla de Alborán, se han encontrado 675 especies diferentes. Algunas de ellas no estaban ni siquiera catalogadas por la ciencia. O sea, es decir, a muy poco de Almería. O sea, es decir, en lugares muy cotidianos, ¿no? Ha sido Cádiz, ha sido Almería, ha sido Galicia, ha sido Asturias. O sea, nuestras costas, vamos. De esas 675, 13, la ciencia no tenía ni idea de ellas. Algún tipo de cangrejo de estructuras totalmente desconocidas que nunca habían sido vistas por el hombre. En el Banco de Galicia, nueve especies de cangrejo de profundidad, que parece que es un crustáceo anaranjado, que no tiene más de 7 centímetros. Esa, por ejemplo, no se conocía de su existencia. También peces que se creía que podían estar en unos mares y que, de repente, aparecen en otros completamente diferentes. Por ejemplo, el Cantábrico y el Mediterráneo. Bueno, pues lo del Cantábrico se han descubierto muchos en el Mediterráneo. ¿Por qué? El agua va cambiando, va subiendo la temperatura, van emigrando. Bueno, se han hecho estudios de todo. Incluso se han llegado a describir peces que los sacaban. Los científicos alucinaban diciendo, estos peces nunca los habíamos visto y los pescadores los conocían. Incluso ya habían puesto nombre a esos peces. Decía, sí, hombre, si estos son los, no sé cómo los llamaban, los beguardos. Y los pescamos desde hace muchos años. Y para la ciencia eran totalmente desconocidos. Y la diferencia un poco entre el conocimiento ancestral, ¿no?, de la gente de la mar y el catálogo del científico. Hemos hablado con Fernando González Hiches, con el que hemos compartido algunas aventuras en alta mar, sinceramente. Y junto a nuestro amigo Luis Laria y tanta gente buena del Museo de Ciencias y del Museo de Luarca. Y a él no le extraña nada, cosa que nos alegra. Nuestros mares, pero a muy poquitos metros, siguen siendo lugares misteriosos. Lugares todavía por descubrir. Parece que esta noticia de los descubrimientos de nuevas especies marinas en aguas españolas viene a confirmar lo que ya sabíamos, que es que ahí abajo, en el mar, nos queda todo por descubrir. Yo he estado con Iker en alguna de las campañas que hemos montado para buscar calamares gigantes, entre otras cosas. Y se ha visto que hay no solamente especies que no pertenecían teóricamente a nuestros mares, que aunque eran conocidas no se han visto aquí, sino que ha habido, se han descubierto muchas especies nuevas. Pero es que además ha sido en una... Yo llevo unas semanas gratamente sorprendido y con grandes alegrías, porque ha sido este nuevo 2013 que nos llega lleno de grandes descubrimientos por todo el mundo. Lo único que hace es confirmar que en este mundo queda todavía mucho misterio y muchas cosas por descubrir. 4 y 26. Acabamos de escuchar, no a un criptozoologo, no a un perseguidor de leyendas, acabamos de escuchar a un zoologo y a un biólogo como González Sitges, que conoce muchos mares. Y cuando hablas con esta gente de la ciencia, pero con esta enorme ilusión, siempre se refieren a lo que queda por descubrir. O sea que la certeza de las cosas es como si alguien me dice, no, en el Cantábrico nunca ha habido ni va a haber... Oiga, si es que estamos en el umbral siempre de la incertidumbre constante. Y cuánto más si nos aproximamos a los casos del terror, a los casos que para algunos serán simples alucinaciones, pero que son también un recuerdo de la aparición. Y las apariciones, las ánimas, el alma desgajada, la sensación de algo que ya no pertenece a lo vivo ni tampoco está del todo muerto, eso nos acompaña desde el principio. Siguen llegando casos, siguen sorprendiéndonos. La escenografía sigue estando un peldaño más arriba de nuestros conceptos, de los que teníamos ya sobre el tema. Y este caso es flagrante, absolutamente gráfico para todo esto, Javi. Pues sí, en este caso además lo recibimos por un email de esos que nos llegan de los oyentes porque nos pedía ayuda. Y nos pedía ayuda porque lo que él estaba viviendo desde hacía unos años a esta parte lo mantenía casi en vela durante varias noches. Esto comienza desde que se mudan a una antigua casa en el pueblo de Alcázar de San Juan. Allí desde que llegan prácticamente, desde que ponen los primeros muebles, empiezan a notar pasos en mitad del pasillo. ¿Casa antigua? Una casa antigua, una casa antigua cuya historia no conocen. Por eso sería interesante también llevar a cabo una investigación más pormenorizada de este caso, incluyendo en esa investigación un estudio de qué hubo en el terreno años atrás. Porque, como decía ya desde el principio, empiezan a vivir todo tipo de fenómenos. Fenómenos que con el paso de los años llegarían a ser contrastados incluso por otros miembros de la familia. Lo que pasa es que ellos intentan vivirlo con la mayor normalidad posible dentro de lo que cabe de aceptar este tipo de experiencias hasta que de pronto, en el verano del año 2010, ocurre algo. Ocurre en mitad de la noche y tiene que ver con una visión que nuestro testigo recordaba de esta forma. De esos cuatro años atrás, pues en verano, ya por la noche, me he levantado para ir al baño. Desde mi cuarto al baño que está afuera tengo un patio que lo crucé y tenemos un trastero. Y ahí en ese trastero, con la puerta entreabierta, como que empecé a ver como un jersey hacia punto, de esas antiguas, antiguas, a color, ahí puesto. Un jersey de punto, estamos imaginando, visualizando, y de verdad que a mí esto me toca, porque no he mencionado más que una prenda de ropa, no tiene por qué ser nada misterioso, pero ya intuimos que si lo hemos elegido es porque hay un misterio. El típico jersey de punto o de ochos que identificamos como de niño antiguo. Un jersey flotando en mitad del pasillo, rompiendo la oscuridad de ese pasillo con ese color como marrón. Él lo ve no sostenido ni enganchado a nada en ese umbral del trastero, colgando en mitad, a cierta distancia del suelo. Él dice que lo ve levitando, levitando en mitad de ese pasillo. Él lo llega a ver tan claramente que piensa que puede ser una prenda de ropa que su madre ha dejado en mitad de la noche en esa zona concreta de la casa. De hecho, esa primera noche, este testigo, Félix, consigue dormir con normalidad, con cierta normalidad, porque cree o quiere creer que eso es algo absolutamente normal. Un error, ¿no? Su madre ha dejado una prenda y la oscuridad del fondo ha generado ese efecto, ¿no? El problema viene cuando, a la mañana siguiente, Félix le pregunta a su madre si ella había dejado un jersey colgado en el pasillo. Y ella le dice que no, que ni siquiera tenía constancia de la existencia de esa prenda de ropa. Si quieres, vamos ahora a escuchar cuando, unos meses después, esa aparición un tanto extraña vuelve a tener lugar y él puede captar nuevos detalles. O sea, yo una segunda noche. A los dos meses o tres, bueno, por curiosidad, yo voy a acercarme. Me acerco, mi sorpresa, cuando me encuentro entre la puerta entreabierta a un chico de unos ocho años con el pelo castaño, es que me acuerdo perfectamente, así de pie con las manos hacia abajo y un pantalón así de panamarrón. En esa segunda oportunidad y en el mismo lugar donde estaba esa prenda, él ya ve a un niño de unos ocho años. Ahí, inerte, mirándole. Mirándole como si fuera ajeno a esa realidad que él estaba viviendo, hasta tal punto que hay un momento en el que llega a cruzarse casi directamente con él. Y lo llega a ver tan nítidamente que la reacción casi primitiva de Félix es echar a correr a su propio dormitorio, cerrar la puerta y meterse dentro como si fuera el último refugio, ¿no?, ante esa visión. Una visión, Iker, que además se repitió esa misma semana casi durante cada noche. Él sale corriendo por el pasillo. Hay que imaginar la escena también, ¿no? Él sale corriendo dejando a su espalda esa figura, sea lo que sea, llega hasta la puerta de su dormitorio y se encierra ahí. Ten en cuenta, además, que él desde esa puerta de su dormitorio, de haberla dejado abierta, tenía visibilidad perfecta hacia el pasillo, donde esa aparición seguía allí y además esa incertidumbre, ¿no?, cuando al cerrar la puerta él no sabe si ha desaparecido o si continúa allí en el pasillo mirando hacia la puerta de su dormitorio. Me está reclamando todo esto de los espinazos del diablo, o sea, el niño está allí y el niño no se marcha. Es decir, podemos incluso conjeturar si es un niño real que de alguna forma ha accedido a la casa, pero es una parte interior de la casa. Es una parte interior que pertenece a ese pasillo entre el trastero, el cuarto de baño y el dormitorio de Félix y lo que te comentaba es que ese tipo de visión, esa misma visión, ese mismo niño, se aparece durante cada madrugada de esa semana en el mismo lugar, en el mismo punto y casi a la misma hora. Hasta el punto de que esta persona llega a hablar con su familia, a explicarles lo que está ocurriendo y en un principio ellos se lo toman a guasa, se lo toman a risa, creen que es una imaginación que Félix... Un sueño, una alucinación, una pesadilla. Claro, una pesadilla vívida, ¿no?, casi. Lo que ocurre es que Félix invita a su padre a que esa noche le acompañe para ver si él también era testigo de esa aparición. En el siguiente yo le digo a mi padre, digo, esta noche te vas a quedar conmigo, lo vas a ver y lo vas a escuchar porque sé que se escucha y además que los pasos, caminar y todo. Ya por la noche lo vimos los dos, pero perfectamente, como puedes ver, a cualquier persona, o sea, la veis, me da una cara que la tenía oscura. Padre e hijo, situados, imagino, en el mismo punto, en el pasillo, están ahí y observan la figura. Y una vez más, los dos son incapaces de salir a ver casi palmo a palmo lo que es esa figura porque llegan a verla con tal nitidez que les causa tal pavor que tienen que encerrarse una vez más en el interior de esa habitación. Pero no solo eso, Iker. Como comentaba al principio, en ocasiones esta aparición iba acompañada de un olor muy desagradable que este testigo decía que era el olor de algo que no estaba vivo, un olor casi algo muerto. Era lo que él decía, un olor que impregnaba casi cada rincón de la casa cuando tenía lugar esta aparición en concreto. Finalmente, este tipo de visión ha continuado produciéndose hasta día de hoy en noches puntuales. No era algo tan habitual como durante esos meses del año 2010, pero sí que ha vuelto a ocurrir acompañado también de otros fenómenos que parece se han ido intensificando. Por ejemplo, la puerta de mi habitación se apresola, noto como que alguien se sienta en mi cama, noto el peso. Una de las veces también me destapó y me tocó la mano, como si se chocaron contra la mesita. Notas como caminan. Ayer y oír no se me ha vuelto a presentar, pero sí noto que estaba. ¿Sabemos algo del padre? ¿Ha declarado el padre? ¿Podremos entrevistarle, Javi? Bueno, nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para saber algo más de esta historia, que desde luego yo creo que es única. Yo no había escuchado nada parecido. Sí habíamos oído hablar, por ejemplo, de esas piernas o de esas figuras de las que solo se ve el tronco, ¿no? ¿Pero solo un jersey flotando en mitad de un pasillo y que luego en los días posteriores se va completando esa visión o esa aparición? Yo nunca. Y además coincide el hecho y estamos haciendo ese acopio de casos, ¿no? La iconografía que se presenta es variadísima. Las personas muchísimas en este país han perdido el miedo a contar su testimonio. Cada uno puede pensar lo que quiera. O sea, yo se le decía al doctor Gaona, dices, lo lógico es acudir a la alucinación. Hombre, ya con el padre, alucinar los dos al mismo tiempo, bueno, pues complicado. Y le digo, doctor, pero yo nunca he tenido una alucinación. O sea, yo nunca he alucinado viendo un fantasma. Y la gente que conozco tampoco ha alucinado. Por lo tanto, alucinar no debe ser tan fácil, oiga. Y admiten los médicos que alucinar no es tan fácil. Aquí estamos ante un caso de fantasmas. Esto es un fantasma. Esto tiene algo que ver con un pasado de esa casa. Además, este caso, que seguiremos investigando porque nos ha puesto los pelos de punta, viene a colación de otros muchos incidentes que han ido llegando. Y nos interesa muchísimo, amigos y amigas. Nos estáis enviando casos que muchos, bueno, como si fuese un pequeño tabú familiar, habéis resuelto de alguna forma. Habéis comprendido y nos lo queréis contar. Casos ocurridos durante la infancia, muchos de ellos. Pero en este caso, lo sorprendente, si fuese solo un testigo, bueno, es muy detallada la visión. Pero ya lo del padre, bueno, tenemos que conocer mucho más. Pero gracias por este primer paso. Por cierto, que hay una cosa, antes de terminar con esta investigación. Bueno, dime, Javi. Y así yo termino con una cosa, con un anuncio que quiero hacer. No, no, muy rápido. Ahora mismo, además, acabo de recordar una historia de una persona muy cercana a mí, de Daimiel, que decía que en su casa durante años muchos miembros de la familia habían visto también solo una prenda de ropa. En este caso, hablaban de unas zapatillas. Recuerdo esa historia que a mí me marcó, fue hace dos años, y prometo intentar traerla a Milenio 3 en las próximas semanas, porque ella hablaba de unas zapatillas que veían andando por la casa solas. Ella no sabía nada de qué podían ser. Y de repente, hablando con su abuela, contándole aquella historia, esta chica, Laura, decía que a su abuelo lo habían tenido que enterrar con unas zapatillas de estar en casa porque se le habían hinchado los pies. Todo ocurre en Ciudad Real, por cierto, en estos casos, que tiene una conexión, no es por nada. Y el pueblo de brujas, un saludo para toda la buena gente de Ciudad Real que nos sigue con gran fidelidad, pero es que hay partes de España donde sigue habiendo este anexo con lo ancestral y nos encanta. Hablando del ancestral y hablando de ese tema que es el universal. Hoy hemos empezado con Lázaro. Lázaro estuvo entre los muertos. Si lo que cuentan los evangelios es verdad, quizá fue en adelantado al mundo de la ciencia que hoy intuimos. Y él estuvo en el otro lado, donde muera lo imposible, donde todos iremos alguna vez, ojo, en esa tierra incógnita que nos espera. Ahí estuvo Lázaro y vivió sus visiones y luego pudo regresar. Los seres humanos desde el principio del tiempo han creído que algo de nosotros se queda. Eso significa decir o afirmar que no somos solo carne y que algo que nos mueve se separa en una especie de bifurcación eterna en el momento supremo, en esa despedida. Y que ese algo que se queda puede llegar. Y a veces llega para comunicarnos, para contarnos su historia. En ocasiones para cuestiones que parecen hasta bastante banales. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un experimento puntual. Y no será en cuatro, será en la cadena Telecinco, que es un poco la cadena madre del grupo Mediaset. El 10 de abril, atentos, daremos más información, si ocurrirá algo extraño, ¿no? Algo asombroso. Junto a esa serie que se llama El don de Alba, que es una producción de Disney, que en el fondo tiene que ver ficcionada, pero con todo este tipo de visiones. El equipo habitual de Cuarto Milenio hará un programa que es diferente, es distinto, no es Cuarto Milenio. Será un especial sobre fantasmas, Carmen, tú que lo vas a dirigir, pues ya nos contarás. Yo ahí voy a hacer otra cosa, o sea, y yo estoy encantado. Será una sorpresa. Y todo este equipo va a estar vinculado, ¿verdad, Santi? Que todavía estás por aquí en la bruma. A mí no se me verá, pero estaré detrás de las cámaras. Y a Javi también. Sí, va a ser interesante, además. Yo creo que va a ser un poco lo mejor, ¿no? Lo más interesante también, que ha pasado a veces... No cuentes porque no nos dejan, pero que es un experimento en el que estamos todos metidos, que va a ser interesante, seguro, que quizá vaya para otro público, y que por supuesto siempre va a ser con el marchamo y la seriedad con la que llevamos ocho años acercándoos a todos vosotros los temas del misterio, y en la Radio 12. Es decir, nosotros jamás, y quiero dejarlo muy claro, vamos a hacer nada, nunca lo hemos hecho, en lo que no creamos. Si estamos aquí tanto tiempo, en la radio y en la tele, es porque este equipo, que es el mejor equipo que alguien puede tener, eso lo digo, y que Carmen va a tener a su disposición como directora de este programa en concreto, es porque siempre hemos hecho lo que hemos creído. Siempre. Y por eso lo pasamos tan bien. Y yo espero simplemente que en una hora, imagino que mucho más temprana, empezaremos sobre las diez, quizá, o por ahí, y luego ya habrá esa serie, y luego continuaremos durante la noche. Va a haber tales casos y tales historias, que es muy interesante. Y mi agradecimiento, tengo que decirlo a Telecinco, que es una cosa importante, para que nosotros hagamos algo con nuestro criterio, sin ningún tipo de imposición, porque nos conocen para bien y para mal, y saben que nosotros el misterio lo amamos, y que siempre vamos a hacer cosas que nos interesen. Y creo que de verdad, como ocurrirá con Javi, nos vamos a sobrecoger. Pues sí, que se estrena el 10 de abril, el don de Alba en Telecinco, y la cadena ha confiado en nosotros, como las personas que llevan el misterio en Mediaset, para hacer un especial sobre fantasmas, sobre lo que algunas personas tienen la capacidad de ver. Haremos ese especial, este equipo va a estar muy involucrado, involucrado, y por supuesto, vamos a pasar dos horas, serán 120 minutos de auténtico misterio, como siempre, con la seriedad con la que hacemos las cosas. Y con mucha conexión con los fantasmas, que es un tema que podemos tocar fraccionariamente en Cuarto Milenio, porque Cuarto Milenio es un magazine que quiere tocar de todo, evidentemente. Yo me falto las manos, porque tengo unas ganas de estar en ese nuevo rol, no voy a decir más, pero no sé, yo estoy encantado. Así que espero que nos acompañéis, sabéis que la tele es una batalla tremenda, y que vuestra compañía es fundamental, y es lo que hace que sigamos. Son sorpresas, eh, no verte a ti presentando. Sí, eso mucha gente va a decir, van a decir, alabado sea Dios, se cumplió el milagro, por fin Iker nos deja de dar la paliza, pero pudo aparecer, vosotros sabéis que soy capricornio, soy insistente, apareceré por algún lugar. En fin, 10 de abril, seguiremos informando, la próxima semana daremos más datos, tendremos más datos también, esto nos ha pillado un poco a contrapié en el sentido de la rapidez, la televisión es así, pero queremos confiar en vuestro apoyo. Claro que sí, como siempre, va a ser muy interesante, estamos reconectando, gracias a todo el equipo, gracias a Javi, con un montón de testimonios que creemos que tienen que conocerse. Pero vamos rápidamente, os parece compañeros, vamos rapidísimamente, porque Diego tiene que hablarnos de su créalo o no, además ya está el oráculo no el calero, así que todo cobra sentido, todo cobra sentido, créalo o no, Diego Manoñón. Diego compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Javi, ¿qué tal? Oye, directamente, te invito a que vengas mañana a la tele, ¿vale? Venga, me apunto. Porque ha pasado algo tremendo, expedientes X de la Guardia Civil con apariciones en carretera. Quiero que estés, amigo. Pues... ¿Aceptas el reto? Eso hay que contarlo. Bueno, después de decir esta cuestión sobre el ámbito de la televisión, ya basta de televisión, vamos con la radio, que es lo que nos ocupa. ¿Teníamos un créalo o no pendiente, Diego? Efectivamente, teníamos un créalo o no relacionado con la radiación y con los niños y con juguetes, Iker. Hablábamos de la posibilidad de que algún gobierno determinado hubiese autorizado la distribución, en la fabricación de juguetes, de juegos de mesa con elementos radiactivos. Y esa era la pregunta que trasladábamos a audiencia, si creían que eso era posible o no. Noel, ¿tú qué dices? Juguetes radiactivos para los niños. Venga, esto es en vivo. Dice que no, que es imposible. Y además eso con esa... Como quien tira un penalti, no he hecho ni... O sea, nada, directo. No, absolutamente no. Y yo no sé nuestro público, que habrá dicho a través de Iker Jiménez.com. Suena un poco fuerte, ¿no? Juguetes radiactivos para los niños. Con elementos que pueden ser dañinos. La encuesta estaba exactamente... La encuesta está que no se abre, porque hoy los ordenadores con eso del cambio de la hora... La tengo yo delante, ¿y creéis? A ver, Diego, cuéntanos. La encuesta de esta semana ha quedado con un 65,4% que creían que era verdadero. Verdadero. Y un 34,6% que votaban por la opción falso. Claro, no estuvo Noel, no dio su voto, entonces no ha condicionado. Pero Noel está... Nuestro oráculo cree que es absolutamente falso. Y... Pues una vez más, damos la enhorabuena a Noel, porque sigue con su puesto de oráculo invencible. Invencible, pero incluso en vivo, ¿lo has visto? O sea, no de una semana para otra. Es maravilloso, en vivo. Es maravilloso. Yo confío en él y estoy seguro que de aquí a final de temporada no nos va a fallar ni una sola semana. Grande, porque ya es muy difícil. O sea, evidentemente es verdadero. Evidentemente es verdadero. Y no solamente un juego de mesa y que no solamente un juguete, sino un montón de juguetes durante la década de los 50. Increíble. Que fue una década especialmente exitosa para este tipo de material, de todo lo relacionado con lo nuclear. Era un campo en el que estaba muy de moda. Parecía que era todo un avance de la ciencia, de la técnica. Sí, como la panacea de la electricidad que hemos hablado antes en el 19, ¿no? Efectivamente. Y durante esa década, durante los años 50, salieron al mercado un buen número de juguetes que se acompañaban de componentes radiactivos. Pero te estoy hablando de sustancias como el uranio, el radio. En fin, incluso el inventor de un juguete tan popular como el Meccano Iker sacó al mercado un juego de mesa que se llamaba el Atomic Energy Lab y que incorporaba diversos objetos que, bueno, que sin duda harían... O sea, harían el quimicefa, pero a lo bestia. O sea, efectivamente, harían las delicias de las autoridades hoy en día que llevan el control a rajatabla de todo este tipo de juguetes. Oye, yo hablando en serio, recuerdo las explosiones de mi primo Roberto con el quimicefa, que no es la yenda urbana, generando... Claro, lo mezclaba con una colección... O sea, mezclaba... No, mareda. No, no, mezclaba el quimicefa con la colección de Mireles de su padre. Entonces, claro, había una serie de reacciones en cadena que eran impresionantes. O sea, el quimicefa para los niños de nuestra época, 5 o 6 años, era brutal, ¿no? Sí, yo me quedé en el Naturanova y yo no pasé de ahí, afortunadamente. Y hay ejemplos, imagino, delirantes, ¿no? El laboratorio de energía nuclear es lo máximo, ¿no? Sí, sí, pero además, pues otros juegos, por ejemplo, era el Gilbert U-238, que era literalmente un laboratorio de energía atómica. Se vendió durante dos años, en el 50 y en el 51, y tú podías experimentar... Bueno, no todo el mundo podía experimentar porque costaba por aquel entonces ya 50 dólares, que era una cantidad bastante considerable. Así que, realmente, si se retiró del mercado fue porque no todo el mundo podía permitirlo y no porque las autoridades hicieran nada realmente para eliminarlo. Como te digo, bueno, había fuentes de radiación, incluso una fuente de rayos gamma contenía este juguete en concreto. También te traía tu propio contador Heijer para que mirases a ver qué tal iba tu radiación. Por si iba a ser móvil o por ahí, ¿no? Y típico para niños de 4 o 6 años, ¿no? Y además, pues cada uno de estos juguetes traía su propio manual, que se llamaba por aquel entonces La Prospección de Uranio, que era estupendo para estudiarte qué podías hacer con aquellos juguetes. Acabo de sacar, Javier Pérez Campos, en tiempo real, uno de los laboratorios radiactivos, esto es increíble. ¿Y qué te parece? Increíble. Además, además con la terrible cara del niño de Heiper. Es que, o sea, ese arte vintage. Ese arte, ese niño que era modelo único, como un día hay que entrevistar al niño de la nocilla, que para mí fue todo un icono de mi infancia, seguro que no lo recordáis. Sí, sí, el del kinder. El del pelo casco. El del kinder es una de versión actual, pero el niño del pelo de nocilla del año 77-78... Pues está escuchando, ya está. No, pero me encantaría que nos escribiese, porque esa rebanada, ¿de dónde la sacaba? O sea, eso sí que era algo nuclear. Era una rebanada más grande que su cabeza, era impresionante, con la doble crema negra y blanca, ¿os acordáis? Nocilla, qué merendilla. Exacto, y la gente decía, ¿pero dónde está esa rebanada? Era como el eterno trauma de ver en los juguetes los anuncios, el niño cogía la caja, pero tenía la montaña, el río, tenía todo el escenario, efectivamente. Eran niños de estos, que no sabías muy bien si eran niños o muñecos de estos de ventrílogo, porque tenían ese toque acartonado. Una extraña expresión. En fin, no sigamos por ahí, pero el mundo del juguete, el mundo de los autómatas, daba para mucho. Ha ocurrido algo en Oklahoma, Diego, y lo vamos a dejar por una cosa muy sencilla. Porque puede condicionar la respuesta. Perfecto. La leyenda que va a contar ahora, o la verdad que va a contar ahora Diego Marañón en nada, en un flash, nos va a poner a todos de nuevo los pelos de punta. Y todos, cientos de miles de amigos ahora mismo, van a sentir un escalofrío muy especial, porque nos ponemos en el lugar del afectado. Cuéntanos, Diego. Bueno, pues el creo o no de esta semana va a versar sobre esos peligros que aparecen en los lugares más insospechados, si quieren. En esos lugares en los que ninguno de nosotros podríamos imaginar que tenemos delante una amenaza. Por ejemplo, se ha contado que en diversos lugares, como por ejemplo en las salas de cine, escondidas en esas butacas que están en penumbra, podría haber extraños objetos. ¿Qué extraños objetos serían esos? Pues objetos que están escondidos en determinados huecos de esas butacas y que serían ni más ni menos que jeringuillas, jeringuillas hipodérmicas, que estarían contaminadas con algún tipo de enfermedad. Jeringuillas que estarían esperando a un incauto paciente involuntario para transmitirle algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad contagiosa y que habrían sido ahí colocadas por alguien con, como dirían en el mundo brugueri, con aviesas intenciones. ¿Será verdad o será mentira? ¿Quién no ha escuchado esta historia y quién no ha sentido terror y quién en cierta época no ha merido muy bien la butaca del cine en la penumbra, no? Oráculo, no el calero, que no. Es que es rápido, ¿no? Es Billy el niño, que no, él es... Desde rápido. Yo no sé por qué me hago tantas preguntas, todavía no me pregunto si tengo a Noel enfrente, que sabe rápidamente discernir lo certero de lo falso. Ya lo has visto, Diego, la semana que viene la solución. Perfecto. Mañana será un placer recibirte en Cuarto Milenio, que también es tu casa, para hablar de, de verdad, yo creo que unos documentos que son históricos. Denuncias de la Guardia Civil, Diego, es para crearlo o no, ¿verdad? Es para crearlo o no, es para crearlo, ¿no? Denuncias sobre apariciones. Gracias, Diego. Venga, un saludo. Un abrazo muy fuerte. Como nos gustan los momentos de nostalgia, ¿verdad? Sobre todo a Santi y a mí y a Carmen, a Carmen que se cruje, vamos, con todo esto. Yo, ya que tenemos un micrófono, que vuelva el pralín, voy a decir en antena... No, en serio, dejadnos que vuelva el pralín, pero el pralín de verdad, no el que sacan, que es imitación. Devuelvan el sabor de nuestra infancia, ¿eh? Yo en Vitoria Natal, o en Villaba, donde mi otra familia, y como... ¿Os acordáis del pralín? No os acordáis, ¿tú te acuerdas del pralín, Santi? Sí, tengo un vago recuerdo. Y me acuerdo... Vago recuerdo, tú que eres mayor que yo. Sí, porque yo era más de nocilla. Vendido la multinacional. Bueno, no, nocilla está muy bien y todo eso, pero... Y la mira, no lo mandan. El pralín y de español genuino. La merienda de los hombres fuertes, nocilla. Había una cosa que era mitad chocolate, mitad fresa. Sí, terrible. Que no se... Ah, sí, sí. Tuli creme. Oye, hagamos un poco de vintage, que esto nos encanta. Es horroroso. Mira. Sí, sí, no, no, pero... Pedro Abeja nos manda el misterioso niño de la nocilla. Y ahí está con la gran rebanada. Qué grande, pero yo recuerdo uno que era más como... Hay una niña que, desde luego, también es tremenda. Sí, da miedo, da miedo, pero es un dibujo. Pero, ¿os acordáis, nostálgicos del pralín, por ejemplo? Un día vamos a hablar, en estos minutos más de sueto... La persona dice, el pralín me lo daba mi abuela. Y hay gente que ha llegado a decir, que no se me acerquen, por favor, que no, que era peor que otras. Pero, por favor, era el sabor de los niños de los 70, como soy yo, que ya soy muy mayor. Es que era algo que pasa como con la madalena de Proust. De repente te puede venir, en cualquier momento, ese sabor o ese olor. ¿No os pasa? Y que te reconecta directamente con la infancia. Yo creo que no he probado pralín en la vida. Bueno, tú te lo pierdes. Y luego intentan volver a sacar cosas... A mí me daban nocilla, que siempre además quería la blanca. Siempre decía, ¿por qué no harán un nocilla blanca? Solo hacen o blanca o negra, pero... O aquel misterio de los dalki auténticos de la antigüedad, casi prehistórica de mi infancia. No, y los triples, ¿os acordáis? Con tres sabores, ¿no os acordáis de esto? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Santi? Fíjate que me estaba acordando... Hace poco leí la última novela de Stephen King, la que trata sobre un viaje en el tiempo para intentar salvar a Kennedy. Y el genial Stephen King da una nota que yo creo que todos pensamos. Cuando este viajero del tiempo vuelve a los años 60, se da cuenta de que la comida sabe mucho mejor entonces. Bueno, eso es un debate brutal. Y hay gente, y yo he visto algunos blogs en la red, por cierto, que hay personas en la red que hacen cosas maravillosas, ¿eh? Que es periodismo de primera, pero gente igual tiene un blog sobre chucherías de los años 70. ¡Qué buenas! De verdad, ¿eh? Yo sé que me las he citado. Claro, y hay dos teorías alucinantes de la conspiración. ¿Saben más por qué nuestro recuerdo genera un impacto mítico en nosotros? Es decir, dos, porque la infancia es un momento en que todo se capta con un esplendor especial. O tres, porque en aquel entonces, y esta me encanta, vamos a decir que las reglas sobre la salubridad o sobre los aditivos era como mucho más permisiva. Y nos metía, pero con el bazoca, todo tipo de cosas, azúcares, grasas extrasaturadas. Pero claro, estaba tan rico, ¿verdad? Oye, pues un día tenemos que hablar de, claro, yo hablo de lo que yo he vivido, ¿no? Pero había toda una panoplia, pero ojo, en los juguetes españoles de la época, ¿quién recuerda Montamán, Montaplex? O sea, había cosas... Los sobres esos. Los sobres, los sobres. Que había uno que salía un platillo volante, que era maravilloso. Sí, señor, el más codiciado, ¿no? Sí, sí. Y la cara era un humanoide. O sea, hay cosas maravillosas que hemos vivido que eran como muy españolas. Javi en esto no está fuera. Javi es un chicuelo. Javi es un chicuelo. Muy posterior. Bueno, vamos con nuestros mensajes para terminar. Dices, ¿acordáis del casi la mirinda? Nos lo decía Cris. Que vuelva el pralín. Eh, yo voy más allá. Voy a ser bizarro a tope seguramente para la gente de Navarra. Yo bebía Kins, anterior al cash. ¿Kins? ¡Kins! Ese solo había en Vitoria Ica. No, no, este era en Pamplona Villaba. Da igual, pues en Pamplona. Aquí eso no existía. Kins, cuya acidez te hacía casi llorar los ojos. Era increíble. Era increíble. Era un zapatazo en la cara cuando tomabas un Kins. Que cuando estuve en Estados Unidos, pude volver a recuperar una cosa que no tomaba desde pequeño. El Royal Crown Cola. ¿Cola? Cola, bien. Oye, hay que hablar de los grandes fracasos también. Sí, sí. Hombre, que hay marcas que todavía existen, que se lo tomen a bien. Pero que esos intentos, ¿no? Repentinos, publicidad. Y luego está el misterio del consumidor, ¿no? Que no quería, pero eso es por fortuna. Por mucho que le atosigaran con publicidad, no quería. Y había grandes proyectos, ¿verdad? Que caían, ¿no? ¿Quién no se acuerda del Subscola, no? Por ejemplo. Sergi dice, ay, con el cachondo que tiene esta noche en Nave del Misterio. Debo reconocer que me he echado unas risas. Rompe, ¿desde serio? Me parto con Iker, la que tiene el IA, con el niño, la nocilla. ¿Os acordáis de los tronquitos o los gitanitos? Es que eran gloriosos. Oye, ¿siguen existiendo los palotes? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero no es lo mismo. Vaya, por ahí. Es que no es lo mismo. No, no es lo mismo. A mí sí que me sabe. Dice Fremín Agustí, que cada día come varios palotes, que no es lo mismo. O sea, claro, estaríamos así. Decía el Pralín. Pero se sigue pegando el papel al palote. La nocilla de hombres. Sí, se sigue pegando. Pralín dice una nocilla de hombres. Eso es. Estoy con él. Y que en internet, además, se pueden comprar, como se puede comprar de todo, se pueden comprar botes vacíos de Pralín. ¿Botes vacíos de Pralín? La tinaja, la tinaja. Ahí está. Sin ningún tipo de diseño. Estos los vendían en el pueblo. Claro. En Ávila los vendían, es verdad. De Madrid no lo encontrábamos. Pero lo mejor es que esos parros están sin lavar. O sea, que tienen restos todavía de Pralín. De vete a saber cuándo. Nada, de pegarlo en el pailla. Pralín arqueológico. Los palotes sí existen. Yo soy del 90 y los conozco. La infancia de Iker hace llorar al niño Jesús. Oye, vamos a ver, hace llorar. ¿Os acordáis de la primera versión de los petacetas? Sí. Yo no sé si es leyendo o no, que es del Grupo Z. ¿Cómo va a ser verdad? ¿En serio? ¿Cómo va a ser del Grupo Z? En serio. Que pegaba unos estallidos que ahora son... No, pero que ahora son... Ahora son fuegos de artificio. Antes te pegaba... Antes te dolía la lengua. Antes te retumbaba el paladar con eso y era como un seísmo en tu boca. Sí, sí. O sea, era increíble. Los niños medio llorando con el petaceta, pero queríamos volver. Que se nos está yendo de las manos. Hay que hacer un programa especial. Los barriletes. Los barriletes. Esos sí que no los he encontrado yo, ¿ves? Y por favor, que alguien en Vitoria me diga si las castañas... ¿Alguien se acuerda? Es para mí un... Eran asquerosas. No, hombre, por favor. Un poco horroroso. A un vitoriano como yo no puedes decir eso. Vamos a hacer un día un programa sobre nostalgia, Santi. Sí. De el carro. Y esos carros que había por la calle. Y llegan a conocer los carros por la calle. El chicle premio. Ese no. Ese nos ha pillado. ¿El qué? El chicle Cosmos, sí. ¿Os acordáis del chicle negro, Cosmos? Sí. Sí. Mítico. El chicle premio. En fin, se nos ha ido un poco... Pero bueno, hemos entrado con la nostalgia. Sí. Y de alguna forma también la fuerza de cómo algunas cosas se quedan en nosotros, por fortuna, y nos hacen esbozar una sonrisa. Javi Pérez Campos, ¿eh? Que da al margen. Es un veinteañero en el fondo. En fin, amigos, lo hemos pasado muy bien. Hemos empezado con todo el respeto hablando de Lázaro, de la resurrección, de la ciencia, de hospitales españoles con esta maquinaria, y hemos seguido por un amplísimo abanico de temas. Mañana os esperamos a todos en la televisión. Y mañana, de verdad, una leyenda que se convierte en papeles de la Guardia Civil, denuncias, nombres de NEIS, datos, apariciones en carretera. Sobre las once y media, doce menos veinte, estaremos en cuatro. Va a ser un placer. Noel Calero, muchísimas gracias, compañero. Fermín Agustí, gracias. Gracias. Javi, gracias esta mañana. Gracias, sé que era esta mañana. Santi, hasta mañana, gracias. Mañana más. Y mañana nos vemos en cuatro. En cuatro. En cuarto milenio. Sí, sí, mañana ya estaremos en nuestra cita semanal en cuarto milenio. Os dejamos con nuestros compañeros. Pasadlo muy bien. Últimas horas de la Semana Santa, de alguna forma. Mucho cuidado a la vuelta, por favor, ¿eh? Las tres y seis, ¿por qué? Tormenta planetaria. El día del relámpago, que se ha dibujado aquí mismo en Milenio III, el día del relámpago es la saga continua de Caballo de Troya. Bueno, se han quedado muchas preguntas en el aire, porque los Caballos de Troya, ya sabéis que se ha publicado el último hace escasamente unos meses. Supuestamente el Caballo de Troya IX era el último, ¿no? Era el último, pero la gente se ha quedado con muchas preguntas. ¿Qué le sucedió al mayor tras su regreso a 1973? ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió a la cuna en el Mar Muerto? En fin, quien hemos leído la saga de Caballo de Troya nos haremos estas preguntas, que nos quedábamos con las ganas de que nos la contestara Juanjo Benítez. Y ahora la novela, el día del relámpago, es la pieza que faltaba. Resulta que ahora nos va a contestar a todas esas preguntas y por fin todo va a cobrar sentido. Juanjo Benítez, sobre las presentaciones evidentemente, es una persona que siempre ha utilizado desde sus crónicas en la Gaceta del Norte, tras los ovnis, aquello de las en la manga, ¿no? La manga, eso es. ¿Y esto es un as en la manga en la saga de Caballo de Troya? Sí, parece que ahora ya se va a cerrar del todo esa saga, nos va a contestar a todas las preguntas, vamos a saber la realidad de todo. Pero nosotros la queremos saber, pero también queremos que la conozcan nuestros oyentes. Por eso vamos a hacer un sorteo. Vamos a regalar dos libros cada semana, van a ser yo creo que tres semanas, Fermín, eso es, durante tres semanas. Tienen que entrar nuestros oyentes en cadenaser.com barra Milenio 3 y contestar a una pregunta. Pueden hacerlo hasta el viernes que viene. Se dará la respuesta el sábado. Concurso de Milenio 3 lo pueden buscar el día del relámpago. La primera pregunta es, ¿cómo se llamaba el niño mestizo que tenía los huesos de cristal y que fue sanado por Jesús? Y hay tres opciones, A. Jasón, B. Ramsés o C. Ajasdarpán. Bueno, pues que contesten y ahí entrarán en el sorteo para ver si ganan uno de esos libros. A ver, que yo me entere, en las tres próximas semanas, tres concursos con unas preguntas sobre el mundo de Caballo de Troya. Exactamente. Y sorteamos los ejemplares del día del relámpago. Eso es. Oye, perfecto. Y tendrán toda la semana para contestar a esa pregunta. Si no la saben ellos, pues que se lo pregunten a su madre, que seguro que le ha ido Caballo de Troya o a su tío o a su padre o a quien sea. Hombre, porque si hay una saga de libros que ha generado una cuestión familiar y casi como el libro secreto de los presidentes, hereditaria, ¿no?, de pasarse de generación en generación. Se hizo muy famoso Código de Troya cuando el príncipe Felipe, ojo al dato, salió diciendo que era su libro preferido en el año 86, ¿eh? Y eso generó un sinfín de cuestiones. Bueno, pues nada, perfecto. El día del relámpago. Gran título, gran foto, porque lo que ha pasado en el Vaticano también le da una fuerza, ¿no? El relámpago, ni más ni menos. Bueno, pues gracias a Editorial Planeta, esta iniciativa de Editorial Planeta que edita nuestro compañero Javier Sierra y edita nuestro compañero, en breve, Javier Pérez Campos, ¿no? En primicia, lo hemos dicho. Ah, no lo sabía nadie. No, 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 pero bueno, está bien que lo contemos ahora porque va a ser dentro de poco y, bueno, ya estamos ahí ultimando los preparativos y deseando decir... ¿Quién lo ha visto y quién lo vea este chico? ¿Quién lo ha visto y quién lo vea este chico? Y a ver si os animáis también, que es verdad que muchos rectores os echamos de menos. La gente de Planeta se porta fantástico con Carmen y conmigo. Ahora mismo es imposible, pero ojalá lo logremos. Nos tiene abducida, Alma. Yo he visto, yo he visto, yo he visto alguna cosa, yo te voy a decirlo, yo he visto alguna cosa de Javier Pérez Campos, no voy a contar nada más, con su nombre y el sello de Planeta, y me he sentido muy orgulloso. Me he sentido muy orgulloso de que alguien con 24 años haga ese libro, tenga el sello Planeta, que significa mucho y es mucha responsabilidad. Jolín, el sello de JJ Benítez, ¿no? El sello de Antonio Rivera, el sello de Andreas Faber-Kaiser, el sello de Fernando Jiménez del Oso, el sello de la colección Documento, ¿eh? Los más míticos del misterio... Y, por cierto, Planeta no nos paga nada a nosotros por esto, ¿eh? Que la gente puede pensar que, oye, Iker, ¿cómo se lanza? Yo soy yo un mitómano y me siento orgulloso, Javi, e iremos contando cosas, ¿te parece? Y sabes que te lo agradezco y, por eso, sois casi de los primeros en tener estas informaciones. Así que, bueno, ojalá pronto podamos ir contando más cosas. Ojalá, ojalá, compañero. De momento, el día de relámpago es protagonista y la pregunta ya en cadenaser.com barra milenio 3. ¿Qué te parece si vamos con unos pocos mensajes simplemente quizá por este viaje que hemos hecho a la España extraña, nunca mejor dicho, o al mundo de las puertas del infierno? Muy breve y luego seguiremos, ¿no? Porque en sí que nos espera Hitchcock y ese sonido, ¿no? De alguna forma de las cuchilladas míticas más legendales de la historia de la tele. Vamos allá. Pues mira, Perdicas nos dice el Minotauro una explicación a los demonios del ser humano, al laberinto que te pone la vida que tienes que sortear. Antonio Rubio, ¿y si esa tal puerta del infierno está en un volcán? Y por eso será por el nombre puerta del infierno, por lo que se lo pusieron, porque salieron. Hay una puerta del infierno que se la ponen por algo parecido. Es por unos gases que llevan durante 40 años ardiendo y siguen y es una de las bocas del infierno actual. Como decía nuestro amigo Marco en Nápoles, la sulfatara, ¿no? Sulfatara. Fairfull dice, curiosa la procedencia de la palabra averno. JS Flechillas, encuentro personalmente enriquecedor como estudiante de filología clásica el tema que se está tratando ahora en Milenio 3. ¡Qué grandes! Darbos, si esas llamadas puertas tienen unas escaleras y sale ese gas tóxico, algo tiene que haber ahí debajo. Sí, dióxido de carbono, que es lo que mata a los pajarillos y a las personas. Y ánimas. Si hablamos de Alfred Hitchcock, esa silueta que nos marcó a todos, ¿verdad? Esos episodios terribles. Escuchamos un sonido. El sonido quizá más famoso del cine. Pues no lo sé, pero entre los cinco sonidos más famosos del cine, tiene que estar este momento. Y yo creo que es que, bueno, todos hemos mirado en la ducha un poco, ¿no? Si hemos visto esta película y hemos imaginado una anciana terrible con cara deformada, con cara travestida en ese aspecto, con un cuchillo, ¿no? Detrás de esta película, bueno, se ha hablado mucho de esta película, y yo quiero hacer ese viaje para conocer algo más. Y ya con lo que me iba apuntando Javier Pérez Campos, que tiene un libro en inglés, lleno de posits, lleno de... Es obsesivo nuestro amigo, como debe ser, lleno de posits, de marcas, como aquí toda la familia. Y que hay que saber de Hitchcock y el misterio, de esta película en concreto. ¿No se había contado todo ya? Pues no se había contado todo, y por ejemplo, para que te hagas una idea en concreto, esta música que estamos escuchando esta noche, la estamos escuchando gracias a su mujer, a Alma, que es en parte la que tiene... Se llamaba Alma, su mujer. Sí, se llamaba Alma, y tiene gran parte del mérito de Hitchcock. De hecho, él en una de sus últimas galas de los Oscars aprovechó para agradecerle a su mujer todo lo que había hecho por su carrera, siempre desde la sombra, porque en este caso, Hitchcock quería que la película Psicosis fuera sin ningún tipo de música, fuera simplemente los sonidos que se escuchaban al natural, y fue Alma quien lo convenció para que eligiera esta música para esa escena clave de la película. Ahora, para ilustrarnos, Noel Calero nos va a sacar uno de esos viejos discos, que casi lo vemos en vinilo, casi, una sintonía dedicada a Edgar Allan Poe, que es casi, casi, de alguna forma, en mentalidad, paralelo. Es un alfé de Hitchcock más antiguo, ¿no? Venga, conozcamos la historia de Hitchcock, de Psicosis, y de ese terrible personaje, pero terrible, que no me gusta nada, Ed Gein, ¿no? Sí, la historia de Psicosis se remonta a 1957, el momento en el que los periódicos de todo Estados Unidos se llenan con fotografías de este macabro personaje de Ed Gein, que había sido descubierto hacía pocos días, de que en el interior de su granja tenía el cuerpo de una mujer a la que acababa de asesinar, Bernice Worden, que era dueña de la ferretería de ese pueblo de Plainfield, que acabó dándole el apodo de El Carnicero de Plainfield, porque cuando los policías que sospechaban de él, a raíz de una serie de pesquisas, entran en su granja, entran en su casa, se encuentran una serie de barbaridades que él había hecho con cuerpos que había sacado del cementerio y también con dos personas que fueran las únicas mujeres que él reconoció haber asesinado. Al entrar en esa casa, los policías se encuentran todo tipo de objetos macabros hechos con restos humanos, esos cráneos utilizados para cuencos de la sopa, para comer. Tomaba sopa en los cuencos humanos de cerebro. En los cráneos de esas víctimas. Había utilizado también todo tipo de cosas, labios de la cara para los colgadores, incluso collares, ropa que se había hecho también con la piel de las víctimas. Y lo que más llamó la atención de los policías de la época es que la habitación que había habitado su madre durante años antes de morir estaba completamente tapiada como si fuera un santuario. Todas estas noticias y todas estas informaciones fueron copando los periódicos de la época cada día que hacían un seguimiento de todo esto hasta que este hombre, Ed Gein, fue capturado y fue llevado al psiquiátrico donde pasó el resto de sus días hasta su muerte años después. ¿No fue ejecutado entonces Ed Gein? No, porque lo que se dijo es que tenía problemas mentales posiblemente relacionados con la relación casi enfermiza que tenía con su madre porque su padre les daba serias palizas y decían que sufrían serios maltratos y esa relación madre-hijo fue tan intensa que acabó, como decía, siendo determinante en este tipo de comportamientos. Y luego ese asunto, que es otro asunto, que ahora no trataremos desde luego, pero eso del maltrato físico y cómo muchas veces es una especie de maldición tremenda que los científicos siguen investigando cómo el maltratado se convierte con el tiempo en maltratador muchas veces, aunque ha odiado a quien le maltrata y sin embargo algo irrefrenable le impide cualquier tara, cualquier barrera y acaba reproduciendo la conducta abyecta, aberrante de maltratar a alguien, sea hombre, sea mujer, sea niño, indefenso en ocasiones. Y eso ocurre y es un problema científico que nadie sabe exactamente cómo resolver. En el caso de Ed Gein, de una forma tremenda, hijo de un drama y reproduce el drama hasta niveles del horror, de generar esa especie de tienda de los monstruos, de los cadáveres. Sí, de hecho, durante años la población de Plainfield tenía miedo a que esa casa se convirtiera en el atractivo turístico de personas morbosas que acudieran allí para visitar esa casa del horror. De hecho, poco antes de la muerte de Ed Gein, su casa apareció completamente quemada, bastó de las llamas. Nadie supo exactamente cuál había sido el origen del fuego. Una vez más, el fuego como elemento purificador, como purga de un sitio maldito. Hablábamos de las puertas del infierno y para los habitantes de Plainfield, que no tienen historia reconocida antigua, eso era una puerta del infierno, claro. Sin duda, de hecho, ellos estaban casi agradecidos a ese fuego que, según todos ellos, había llegado casi de la nada. Lo que no se llevó el fuego fue la furgoneta de Ed Gein. La furgoneta de Ed Gein, con la que él transportaba los cadáveres del cementerio a la granja, fue comprada en una subasta por unos feriantes que fueron llevándola pueblo por pueblo de los Estados Unidos, permitiendo el acceso a los visitantes que quisieran entrar en ella. Algunos decían que incluso a un manchada de sangre por algunas de las atrocidades que había cometido, y con uno de esos letreros que decía visiten la furgoneta de Ed Gein, la misma en que el asesino transportaba los cadáveres del cementerio a su propia casa. Estaría cuando la morbosidad llega a una... Que es lo que estamos viendo también hoy por Internet, la red global, ¿no? También, ¿no? Cuando la morbosidad llega a un aspecto insano, que es clarísimamente negativo para la esencia de un ser humano, y lo sabe, pero ese morbo le llama, le llama y le acaba deformando. Mucho antes de la red de Internet estaba, por ejemplo, Ed Gein y otros muchos asesinos despiadados, alimañas humanas, ¿no? Por decir algo. Pero hay una cosa que no acabo de entender, es... Había cadáveres de cementerio, pero él, digamos, puso la guinda de ese pastel macabro con dos muertes reales, con dos asesinatos. Sí, porque él lo que necesitaba, de alguna forma, según sus palabras, durante los juicios a los que fue sometido, era piel fresca, piel recién obtenida de los cuerpos para hacerse esos trajes, esas máscaras también que se hacía y todos esos avalorios con restos humanos que tenía desperdigados por toda su casa. ¿Cuándo llega a Hitchcock esta escena? Pues fíjate, esta historia tuvo tanta fuerza y caló tan hondo en la sociedad norteamericana que obsesionó a partes iguales a gente como, por ejemplo, Top Hooper, el autor de La matanza de Texas, se inspiró en esta película y estuvo completamente obsesionado por esta figura, por Ed Gein, durante el rodaje y durante parte de la escritura del guión. O sea, que a veces, como ocurre con algunas figuras demoníacas, en mi opinión, demoníacas, o sea, ejemplo del mal que la gente le da como mucha cosa. No, es que estaba, tenía problemas... El mal, el mal en acción, claro, porque imaginemos a las pobres víctimas, claro. Imaginemos a las pobres víctimas que nadie se acuerda de ellas. El mal en acción. Pero ese mal, como un abismo que atrae a algunos creativos, a algunos creadores, los abduce y no es un trabajo normal, por ejemplo, el de La matanza de Texas. Es que al director le ocurrió la misma enfermedad, la misma fiebre que a Hitchcock. La misma que a Thomas Harris, por ejemplo, también para escribir El silencio de los corderos y la misma, efectivamente, que a Hitchcock... Vaya triada, ¿eh? Thomas Harris, Top Hooper y Alfred Hitchcock. Que antes de Hitchcock había llegado a un escritor norteamericano que, de alguna forma, fue el primero en escribir psicosis, ¿no? Fue Robert Bloch, esa persona que vivía solo a un centenar de kilómetros de Plainfield, el lugar donde había actuado Ed Gein, por lo que conocía la historia de primera mano. Él escribió esa novela, Psicosis, y casi al poco de salir llegó una copia a manos de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, en esos momentos, había recibido ideas de Paramount y de todos sus productores para que hiciera una película sobre el diario de Donna Frank. Le decían que eso era un éxito asegurado, que él tenía que obtener beneficios a través de la fama que adquiría en aquellos momentos. Y era una estrella mundial, Alfred Hitchcock, en aquel momento. Y, sin embargo, se condenó a hacer un proyecto en el que nadie confiaba, en el que nadie creía y que, incluso, la mayoría repudiaba. De hecho, Hitchcock, cuando estaba leyendo esa novela de Psicosis durante la noche, muchas veces despertaba alma en medio de la madrugada solo para leerle algunos trozos, algunos párrafos, obsesionado con ese personaje de Norman Bates, que, en realidad, sería el alter ego de Ed Gein. O sea, estamos de nuevo, Javi, en el genio, la creatividad, la obsesión y cuando ya una cosa no es un trabajo, cuando esa cosa que tú creías que dominabas, te domina a ti. Completamente. Y, de hecho, él llegó a sufrir auténticas pesadillas en mitad de la noche con esa figura de Ed Gein. De hecho, en una película muy reciente que protagonizaba a Anthony Hopkins imitando a ese personaje, ¿no?, de Alfred Hitchcock de forma casi magistral, pues su conciencia aparecía como la figura de Ed Gein, porque ellos habían captado cómo ese personaje, durante el proceso de creación de Psicosis, se había adueñado del gran director de Hollywood. ¿Me quieres decir que el gran Alfred Hitchcock llegó a tener pesadillas? ¿Se le aparecía, de alguna forma, en pesadillas, Ed Gein en su dormitorio, en su casa? Y no son cosas de película, Iker. Como tú decías, tenemos aquí encima de la mesa un libro, Alfred Hitchcock y el rodaje de Psicosis, de Stephen Rebello. Él es un guionista muy importante de Hollywood, que mantuvo interesantísimas conversaciones y entrevistas con todo el equipo de rodaje, con el propio director, con Alma, con gente muy cercana al director. El libro se publicó en 1990, pero gran parte de su contenido apenas se ha dado a conocer hasta hoy. De hecho, ni siquiera la propia película hace alusión a algunos de los relatos y de esas partes que se cuentan en este libro. Cosas que vamos a conocer a partir de este instante, Javier. Pues mira, para que te hagas una idea, en el momento en el que Hitchcock termina de leer Psicosis, lo primero que hace es pelear con todo su entorno para que acepten que esa es la película que él va a llevar a cabo. Paramount, desde el primer momento, se niega en rotundo a producir una película similar, hasta tal punto que es el propio Hitchcock el que tiene que hipotecar su casa y producirla con el dinero de su propio bolsillo, convenciendo completamente a Alma, a su esposa, que confiaba en él plenamente, pero que también, de alguna forma, intentaba reconducirlo y decirle que quizá esa película no era lo mejor para su carrera cinematográfica. Porque se juega su dinero. Se juega su dinero y no solo eso. Y su futuro, posiblemente, ¿no? Su prestigio también como director, porque era algo completamente alejado a lo que el director venía haciendo de un tiempo a esa parte. Y además, en el momento en el que él decide que va a seguir adelante con el proyecto, manda que la gente de su entorno salga a las tiendas, salga a las librerías y compre todos los ejemplares posibles de Psicosis para que nadie tenga constancia del final. Y estamos ante una escena, yo creo que también muy importante, ¿no? Porque hay una especie de mal global, de cuando alguien tiene éxito o es un Hitchcock, decir, no, claro, tenía el apoyo, la publicidad detrás de él, pero en todos los seres geniales hay momentos en que se la juegan, en que no tienen nada, en que están delante de un abismo y solo su fe, su fe en su obra, a contracorriente, les obliga a tomar un camino. Luego, qué sencillo es verlo desde fuera, o ver Psicosis ahora, que puede parecer otra cosa. Claro, en su época era un escándalo, era algo bizarro, aberrante y demasiado extraño y profundo, ¿no?, en cuanto al sondeo del mal. Pero qué bonito, yo no lo conocía, desconozco todo lo que estás contando, Javier, pero me gusta ese Hitchcock que hipoteca su casa. Y si vamos a grandes figuras que han tenido ese éxito absolutamente reconocido incluso, nunca lo han tenido fácil. Los que de verdad han triunfado nunca lo han tenido fácil y en cierto momento incluso se han jugado todo lo que tenían con esa extraña fe, ¿no? Una fe que era lo único que le impulsaba hacia adelante a seguir con esa película porque, como decimos, todo su entorno estaba a la contra. De hecho, una vez que él ya decide continuar con el proyecto, tengamos en cuenta que la película se estrena en 1960. Ed Gein había sido capturado en 1957. Solo habían pasado tres años y Hitchcock ya estaba hablando de hacer una película sobre esos crímenes. Y lo primero que hace es una rueda de prensa en la que convoca a los principales medios de la ciudad y les explica que su próxima película estará basada en esos crímenes de Ed Gein. Damas y caballeros de la prensa. Buenas tardes. Veo que han estado devorando el artículo sobre el señor Ed Gein, un hombre violento, y la persona real en la que se inspira psicosis. ¿Psychosis? Todos albergamos pensamientos ocultos y violentos. Cuando la policía de Wisconsin asaltó la granja del señor Gein, encontraron 10 cabezas de mujer separadas de su tronco. Pasen las fotos, por favor. Echen un vistazo. Máscaras de piedra humana. Unos labios atados a un cordel para subir la persiana. Ah, y un bote lleno de narices humanas, así como... ¿En serio va a ser esta su próxima película, señor Hitchcock? Esa es mi intención, querida señora. Lo siguiente que hizo Hitchcock para intentar que el gran final de la película, del guión en concreto, no saliera a la luz antes de tiempo, es entregar los guiones a los actores recortados. Las diez últimas páginas del guión no estaban allí, de forma que nadie en el equipo sabía cómo iba a terminar la película. Y no solo eso, sino que también en el primer día de rodaje, el director reunió a todos los actores y a todo el elenco de la película para hacer un juramento, un juramento con su mano derecha en alto, de que no iban a revelar absolutamente ningún detalle del guión de esa película. Buenos días a todos. Levanta a todos la mano derecha. Juro solemnemente... Juro solemnemente... ...que no divulgaré... ...que no divulgaré... ...el argumento y los muchos secretos de... ...psicosis. El argumento y los muchos secretos de psicosis. Ni amigos, familiares... Ni amigos, familiares... ...periodistas... ...ni el casi expresidente Dwight D. Eisenhower. Muchas gracias a todos. Así Hitchcock consiguió llevar adelante ese proyecto en el que no creía absolutamente nadie, en el que estaba todo a la contra, tenía todo a la contra, y sin embargo, poco después de terminar el rodaje, tuvo que seguir lidiando con la productora, con Paramount, porque no quería estrenarla en ningún sitio, querían imponerle escenas, o borrar determinadas escenas que no podían emitirse de ninguna forma, ante lo que él se negaba en rotundo. Y, fíjate Iker, en una historia como esta, llena de detalles escabrosos, hubo uno en concreto, que es el que puso el grito en el cielo para el cine americano, y era que en la escena del baño apareciera una taza del váter. Pero, ¿y eso por qué? No lo acabo de entender. Pues, fíjate, es una cosa un poco extraña, pero es que para la sociedad norteamericana, ver una taza del váter en una película era algo como... Ofensivo. Demasiado ofensivo. Y lo llegaron a poner incluso por encima de esas escenas de la ducha, o de los otros asesinatos que aparecen en la película. Pero es curioso, porque una de las escenas en las que más esmero puso Hitchcock, es esa escena de la ducha. La más célebre, seguramente si se hace una compilación del cine del siglo XX, hay muchas que empiezan con la cara de la actriz y la sombra del cuchillo, ¿no? O sea, yo creo que es una de las 10 escenas más importantes de la historia del cine. Seguro, ¿no? Segurísimo. Y él dice que esa escena en concreto en el libro es la única casi que le impulsó a hacer esa historia. Una historia en la que la protagonista muere a los 30 minutos de la película. Es decir, es un guión un tanto extraño para lo que se llevaba en esa época. A mí, ¿sabes qué...? Y ahora seguimos descifrando cosas, yo no sé, claramente tú que recuerdo tienes de psicosis, y de algún par de visionados, y encima, claro, en la televisión. Y yo no sé si incluso Chichi Maña Serrador hizo alguna reversión, o presentó, o puso él una introducción, o una emisión de psicosis, en algún viernes por la noche, hablo de final de los 70, claro, aquello se te queda como... La escena de la ducha evidentemente sigue produciendo escalofríos, porque el hecho del cuerpo mojado en la ducha y un cuchillo de cocina es como muy impresionante. Y el mundo está ya acostumbrado a ver cosas muy impresionantes, pero no sigue haciendo daño. Lo rodó de tal forma que sigue haciendo daño, ¿no? Pero a mí hay una escena de psicosis, fijaos, ¿eh? Que es un poco la mente selectiva y que no se me marcha, que es la protagonista en su coche sola, en la carretera, la oscuridad que le rodea, es una oscuridad tan maligna, pero ella va simplemente por una carretera con el coche y tiene ya un rictus de inquietud. No pasa nada, no hay ningún fantasma en la carretera, no hay ninguna luz extraña, no aparecen ningunas sombras, una mujer en la carretera. Pero claro, si alguien a otro nivel, contempla una de las joyas del cine español, que es muerte de un ciclista, muerte de un ciclista de Bardem, de Juan Antonio Bardem, verá algunas escenas de inicio muy parecidas, solo que son Closas y Lucía Bosé los que van en un coche, es el Madrid del extrarradio, es ya el campo, es una escena muy parecida a esa de psicosis y genera también ese miedo. O sea que, imagino que como todas las grandes películas, cada uno tiene su propia lectura, ¿no? Bueno, y es que es una escena que de alguna forma ha impregnado muchas imágenes, ¿no?, también en el cine y que ha sido casi traducida en otras tantas versiones. Pero para que te hagas una idea del momento en el que se decide dar el impulso final a la psicosis y llevarla a las salas de cine de todo Estados Unidos, Paramount decide que solo se va a emitir en cuatro salas. En cuatro ciudades que son Nueva York, Chicago, Boston y Filadelfia. Esa es la poca fe que tenían en la película que creían además que iba a ser, bueno, pues, una forma de echarse incluso a la ciudadanía encima por esas imágenes... Por obsceno, ¿no? Claro. En las que además hay que tener en cuenta que él había rodado con el absoluto cuidado para no echarse encima a toda la censura que ya tenía detrás de sus pies. Y en ese momento en el que él decide que se proyecte esa película tiene la idea de hacer lo que hoy llamaríamos marketing viral, ¿no? Ya lo hizo Hitchcock en el 60, el marketing viral. Sí, porque él lo que hizo es escribirnos una especie de folletos de su puño y letra que mandó a las salas de cine donde iba a ser proyectada dando unas pautas muy concretas que tenían que seguirse a la hora de proyectar la película. Por ejemplo, avisaba de que había que tener contratados un número más importante de lo habitual de seguridad porque decía que los altercados que podían producirse ante una película tan impactante podrían ser tremendos. Aquí volvemos al mito, Carmen, del exorcista y las ambulancias que nunca se ha sabido si era de verdad o era parte de la propaganda de la compañía, ¿no? Era verdad. Yo he llegado a ver fotografías en las que en la puerta, no sé si por casualidad o no, en la puerta del cine pero que se emplearon como elemento incendiario. Lo cierto es que sí que es verdad que hubo desmayos tras ver esa película, gente que se salía directamente del cine viendo el exorcista porque eran unas escenas tan tremendas a las que no estaba acostumbrada la gente y tan realistas que verdaderamente hacían eco en las personas. Yo creo que es que el exorcista en el 74 sobre todo representa lo mismo que psicosis en el 60. Es una ruptura, es una apertura hacia el miedo más inconcebible, más profundo, ¿no? Y más realista. ¿Y cómo es toda la reacción de psicosis? Bueno, de hecho, eso que tú estás diciendo aparece escrito en este libro que no has leído y que esta persona, este guionista, lo cuenta y hace esa comparativa de psicosis con el exorcista posteriormente. Vamos a escuchar un corte también de la película en la que es una película pero está reflejado y está recogido de esos panfletos originales que Hitchcock escribió de su puño y letra con esas referencias a las salas de cine sobre cómo proyectar psicosis. Hoy puede haber altercados y como psicosis es tan aterradora los vigilantes pueden ayudarles a ocuparse de los clientes que pierdan el control. Cuelguen nuestros relojes en el vestíbulo para recordar al público las horas de inicio de psicosis. Se ha solicitado al gerente de este excelente cine que no deje entrar a nadie en la sala una vez iniciada la proyección de psicosis. A fin de poner aún más de relieve el suspense y el implacable impacto de psicosis recomendamos encarecidamente que después del rótulo que anuncia el CIN baje en el telón que oculta la pantalla de la sala durante 30 segundos seguidos. Finalmente en esa proyección se produjo una serie de cosas que la gente no sabía muy bien explicar y que fueron incluso estudiadas por psiquiatras de la época. Por ejemplo algunos espectadores aseguraban que en esa escena de la ducha ellos habían visto la sangre de un color rojo muy vivo cuando la escena se había grabado en blanco y negro pero fueron muchos Iker muchas personas desde diferentes puntos de Estados Unidos donde se proyectó la película los que aseguraron que esto había ocurrido. Qué interesante la percepción es el impacto psicológico de tal calibre que alguien ve lo que no está ahí. No y de hecho era imposible que vieran nada rojo porque la sangre era sirope de chocolate es decir que ni siquiera aunque se hubiera rodado en color podrían haberlo visto así y otra cosa que muchas personas aseguraban haber visto y que aparece en muchísimos estudios de hecho yo tengo aquí uno de esos que se llevaron a cabo es que en la película Hitchcock aseguraba que no había rodado ninguna escena en la que se viera como el cuchillo apuñalaba a la protagonista a Marión dentro de la ducha sin embargo muchos espectadores decían aseguraban estaban convencidísimos de que habían visto esa escena esa secuencia yo mismo ahora mismo te digo que yo recuerdo lo que es la mente el cuchillo clavándose pero quizá ahora pienso y digo una cosa era la imagen del cuchillo y otra cosa la carne de la actriz claro el cuchillo en algún momento se ve rozando la piel pero nunca se le ve atravesando la piel y de hecho Hitchcock tuvo especialmente cuidado de no mostrar absolutamente nada de esto y da más miedo que cualquier tipo de cosa gore que tú veas ahora mismo de que le sacan la entraña no sé qué de estas películas de serie Z y tú ves esto quizá por la ducha hay algunas muy gores por eso pero que esto me impresiona más no sé era como muy real no sé era muy real como tú decías dolía la escena casi cuando la estabas viendo yo la revisionaba hace dos noches y es verdad que estaba pegado a la pantalla la cortina de la ducha la indefensión que uno siente en la ducha como siente uno cuando está en la sábana en la cama y le puede pasar algo pues es que se refleja muy bien ese miedo pues ese miedo se tradujo en una serie de consecuencias que se produjeron a raíz del estreno de psicosis cuando ya consiguió un dinero importante y ya empezó a reproducirse y a aparecer en diferentes salas de los Estados Unidos por ejemplo hubo muchas quejas porque había se había producido un descenso importantísimo de la venta de cortinas opacas para las duchas de los cuartos de baño y también y esto preocupaba mucho más a la gente del gremio es que se produjo también un descenso de estancias en los moteles de carretera de todos Estados Unidos esto es brutal o sea a las personas les empezó a dar miedo viendo que no tenían antes una escena y no querían quedarse en hoteles solitarios que hay a decenas de miles en Estados Unidos en las carreteras sí pero después llegaron una serie de consecuencias más graves que de alguna forma dificultaron pues que Hitchcock pudiera disfrutar del éxito de psicosis al igual que ocurrió con Stephen King lo contamos hace unas temporadas cuando publicó la novela Rabia que muchos habían asesinado con esa novela bajo el brazo pues lo mismo ocurrió con psicosis de hecho los medios empezaron a hablar de que tras el estreno de la película se había producido un alarmante aumento de la criminalidad especialmente en contra de las mujeres y había casos señalados como por ejemplo el de un joven de 18 años Leory Pinkowski que había matado a cuchilladas a una mujer de 40 años y cuando había sido juzgado a cadena perpetua sus últimas palabras fueron que había visto psicosis más de una decena de veces e incluso la última vez que la había visto fue unos minutos antes de llevar a cabo este asesinato aquí la lección clarísima y brevísima del poder de la alimentación maligna en ocasiones en mentes complicadas de una escena de un impacto por eso tantas veces hablamos de esta aldea global y de impactos constantes impactos constantes insanos en ocasiones y que la gente le da igual pero en determinadas mentes son bomba de relojería y ocurrió bastantes veces más de las que les gustaría al director y a toda la Paramount Henry Adolf Bass acabó acuchilladas también con tres mujeres intentando imitar esa escena de la ducha y uno de los casos más sonados fue el de Mira Jones la actriz que hacía de doble de luces de esa protagonista que moría en la ducha pues esta mujer fue también asesinada acuchilladas por su vecino Kenneth Dean Hunt que estaba también completamente obsesionado con la película y más concretamente con esa escena o sea la doble de la actriz de la ducha es asesinada por alguien obsesionado con la película estamos hablando ya de un ciclo casi de nueva película maldita y que ha pasado completamente desapercibida por eso a mí me llamaba la atención cuando estaba leyendo este libro y por eso lo tengo lleno de post-its porque aparecen una serie de detalles absolutamente desconocidos y que sin embargo podrían formar parte perfectamente de esa lista de películas malditas y de ese hombre que empuña el cuchillo se ha llegado a contar algo se han dicho muchas cosas de una vida atormentada después de esa precisamente de hacer ese protagonista macabro sí, esa persona pues también de alguna forma perdió casi su carrera profesional apenas volvió a hacer nada más sonado que psicosis pero lo mismo le ocurrió a Robert Bloch el actor o sea el escritor que había hecho esa novela y lo mismo ocurrió por ejemplo con este hombre con Kenneth Dean Han el asesino el último que empuñó un cuchillo casi con la película de psicosis en la retina del que se subastaron incluso fotografías por internet de la época a precios desorbitados de alguna forma la otra historia la otra historia de una película que monetariamente imagino que al final sí que se convirtió en un éxito fue un éxito rotundo y en ese momento Iker en el que la película empezó a funcionar como solo Hitcho que esperaba cuando empezó a rodarla todos empezaron a darle palmaditas en el hombro y a decirle que confiaban plenamente en él desde el primer minuto la vieja historia tantas veces repetida de la adulación pero siempre a toro pasado claro estupenda crónica Javier hemos aprendido cosas de lo que ocurre con los viejos libros en ocasiones rescatados y que tiene información seguramente de otro escritor que en el 90 hace ese libro que tiene Javi encima de la mesa junto al micrófono que se obsesionó con esta historia porque esto es una cadena al final hablamos de miedos colectivos y si hablamos de miedos colectivos Carmen que le voy a dar paso a nuestro compañero Diego Marañón claro que sí vamos allá vamos a ver si Diego Marañón nos habla por ejemplo de una leyenda que vamos a dar la o verdad como inicio y sin que sirva de precedente primero la encuesta nos contó una historia Noel ya se pone hasta nervioso claro porque porque se le ha vuelto a poner a prueba se le ha vuelto a poner a prueba a Noel y van como ¿cuántas semanas llevamos de programa? llevaremos 30 semanas por lo menos ¿no? 30 veces o 25 veces se le ha puesto a prueba a Noel y no falla no falla en su oráculo inverso no falla en su oráculo inverso Diego Marañón como nosotros se nos olvida con tanto trajín por la semana Diego Marañón apunta muy bien cuando Noel dice pulgar arriba pulgar abajo yo recuerdo que el último fue pulgar abajo si no me equivoco Diego Marañón compañero buenas noches buenas noches Iker ¿qué tal? vamos a primero como decía ver los datos en Iker Jiménez .com como siempre la encuesta ¿y qué dice la encuesta? ¿qué dice la encuesta? de la historia de contagio que nos contó Diego de las más escalofriantes ahora recordamos ahí ahí aquí la gente no tenía nada claro verdadera la historia 53,9% falsa 46,1% 53 verdadera 46 falsa y era la historia Diego que si quieres en un minuto resumimos rapidísimamente que también daba era como Hitchcock casi hacía daño también ¿no? sí, era una historia una leyenda urbana que se extendió bastante además durante los años 80 y principios de los 90 y que decía que en algunas salas de cine en esa oscuridad en esa penumbra cuando entrabas y te sentabas podrías encontrarte con la desagradable sorpresa de sentarte sobre una jeringuilla que quizá estaba infectada con alguna enfermedad mortal casi eso llegó a España con mucha fuerza se comentó constantemente como otros muchos mitos o verdades cuidado que iremos repasando Diego solución del enigma también cinematográfico pues me temo que esta noche nuestra audiencia ha fallado porque no hay ninguna prueba de que esta leyenda sea verdadica y es curioso me quiere decir bueno momento histórico acabo de ver a Noel momento histórico disimulando detrás de las pantallas y de los múltiples mandos ¿sabes lo que estaba haciendo Noel ahora mismo? y no estoy mintiendo ¿verdad Carmen? estaba haciendo así como cuando cuando metemos un gol en nuestros partidos o sea con el puño cerrado sí sí puño cerrado o sea pareció ahora mismo no sé el mismísimo Santillana o Mejido y compañía ¿tú estás seguro de que no hay ningún recorte antiguo por ahí que diga aquel que se pinchó con una de esas agujas? hombre a mí me alivia saber que es una leyenda urbana yo te aseguro juraría que he visto algún recorte diciendo que no en el periódico de siempre que leyes en la facultad historias del mundo no noticias del mundo no 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 en serio esta leyenda además es muy curioso porque evoluciona se ramifica tu lectura de cabecera en la facultad tú mientras leías a filósofos por supuesto sí claro a ver Diego cuéntame no no que os comentaba que esta leyenda pues tiene varias ramificaciones y algunas es curioso que se han ido perdiendo con el paso del tiempo porque claro en años recientes con la expansión de los teléfonos móviles poca gente o muy poca gente utiliza ya las cabinas bueno pues esta misma leyenda se ha contado sí señor efectivamente que estas jeringuillas estaban en el orificio por donde te salía el cambio de la cabina claro como esto ya sí señor sí señor es tan poco usado pues esto se ha dejado para bueno se ha dejado atrás en el tiempo y se ha centrado en los últimos años especialmente los emails se centran pues en las salas de cine que es un lugar al que la gente sí que sigue acudiendo oye yo me quedo lidiado en este caso bueno Noel ha triunfado sin duda alguna pero hay una cosa muy interesante y es como el miedo vertebra perfectamente las cosas quien pensará primero esa historia o sea donde tú metes el dedo para coger el cambio o sea un espacio cuadriculado oscuro donde tú no tienes ningún control y metes el dedo pam ahí está la gente y menos mal que la gente hay que decirlo no es tan mala o sea que si esto es una leyenda bueno es un poco como lo de las cuchillas en las manzanas de Halloween que parece un poco esa historia también inventada por la misma mente por lo menos pero luego descubrieron que en algunos caramelos sí que metían algunas cosas incluso drogas para los niños en esos caramelos de Halloween con lo cual las mentes para hacer el mal siguen funcionando leyenda urbana por lo menos en España y para matar perros perdona Iker sí que meten sí que meten cuchillas y meten agujas y con eso los perros se mueren y ojo porque en Marruecos habrán descubierto un salchichero como el de Venecia pero que recogía en Casablanca si no me equivoco perros y perros enfermos y llevado no sé cuánto tiempo en esos mercados que sacan siempre todos los programas de viajes que están ahí todos con la fritanga y no sé qué y que tú siempre dices que buena pinta tiene la comida pues toma pues sí la verdad es que son cosas que dices de leyenda urbana pues no de verdad bueno o sea que por lo menos nos quedamos así con una sensación de bálsamo casi Diego de que eso no hay constatación excepto en esos bizarrísimos periódicos de la facultad que reconozco todos leíamos noticias del mundo un día habría que dedicar un espacio a esos titulares asombrosos por el momento parece que podemos quedarnos tranquilos y seguir acudiendo a la sala de febrero genial nos quedaremos más tranquilos con la siguiente historia fallará Noel como es habitual y costumbre y nos dejaría sorprendidos a cierta otra vez o no o habrá empezado el cambio de ciclo en el calero pues fíjate vamos a averiguarlo yo creo que Iker todos tenemos alguna película que de pequeños cuando nos asomamos por la puerta del salón y la vemos cuando en una edad en la que no debemos nos deja bastante impactados eso debió pasarte a ti porque te confirmo que lo de Chicho con psicosis ocurrió ocurrió y tú tenías 8 años porque esa película tengo aquí en los archivos se emitió en mis terrores favoritos el 9 de noviembre del 81 explícame que hacías tú con 8 años viendo psicosis pues estaba en casa en mi primo Roberto como no y estaba viendo como no era más mayor que yo la película y me acuerdo perfectamente del salón la imagen de esa película en blanco y negro la luz apagada y claro y eso no se olvida que bien Diego pensé que era un sueño una pesadilla no no ocurrió bueno pues eso que a ti te ocurrió con psicosis a mí me ocurrió cuando era también muy muy pequeño supongo que otros 8 o 9 años con otra con otro clásico del gore y del género slasher me ocurrió con pesadilla en el mestrid una película que todo el mundo supongo que conoce de Wes Craven estrenada en 1984 en la que se creó pues al más sanguinario ¿no? de los antihéroes cinematográficos a Freddy Krueger ese asesino psicópata a medio camino entre la realidad y el mundo de los sueños que bueno se introducía ¿no? en los sueños de sus víctimas y que era capaz en ese terreno de lo intangible de acabar con sus vidas pero ¿qué pasa Iker si esto aparte del argumento de esta saga de películas fuese algo más que que una idea de guión y si existiesen víctimas Iker que han muerto durante sus sueños es decir gente que tras luchar durante horas o durante días para no caer dormidos intuyendo que algo podía ir mal en el momento en el que han caído en los brazos de Morfeo han encontrado la muerte ¿puede matar el sueño? ¿puede matar una pesadilla? te iba a preguntar eso Diego me hablas de pesadillas que llegan a matar a la persona que está viviendo en ellas en ese momento que no despiertan que mueren más allá de Freddy Krueger esta idea se ha comentado durante los últimos casi te diría que décadas y hay quien dice que es verdad y hay quien dice que es mentira y que viene de esta película venga Carmen pues no lo sé la verdad que pienso que sí que es verdad Javier Bred Campos yo me lo sé entonces no voy a responder vale pero te voy a contar una cosa y estamos hablando en una noche de cine y obsesiones Robert Englund precisamente el actor que daba vida a Freddy Krueger estuvo también obsesionadísimo con ese personaje decía que le visitaba durante las noches y de hecho una vez aseguró haber llegado a verlo lo que ocurrió es que se había quedado dormido maquillado delante del espejo y estuvo a punto de sufrir un auténtico infarto Fermín que sí es curioso ¿no él? ahí está ahí está un valiente que no apunta Diego me lo voy a apuntar pero ahora mismo además vamos a recordar creo que tenemos algo para recordar a ese Robert Englund y a ese personaje extraño que también generaba pesadillas tenemos un corte de la película Iker de pesadilla en el mestrid donde la protagonista caía en esta especie de trance y se encontraba casi podía rozar a este ser de pesadilla gracias compañero hasta la próxima semana hasta luego ¿desde cuándo se encuentra así? desde las muertes antes dormía muy bien ahora cree que sus sueños son reales ya está dormida gracias a Dios porque ¿qué son los sueños? misterios oscuros procesos de la mente la verdad es que aún no sabemos lo que son ni por qué existen doctor ¿qué hace ahora? no lo sé ¿está dormida o despierta? algo mal se ha acelerado José Ramos López dice si es posible que te mate el miedo o un susto ¿por qué no una pesadilla? también nos decía Cristian Sancho anda Freddy Krueger ya estamos todos los oyentes más sugestivos no dormirán esta noche supongo Pedro Teruel en la nave del misterio hablan de psicosis mientras estoy viendo la serie que narra la vida del asesino Bates Motel doctor Alván el gore es lo peor que ha dado el cine de sí Santiago Romero lógico ningún miedo supera al que nuestra mente es capaz de crear Sergio Basso nos dice que al final de Sico hay una imagen subliminal una calavera su madre sobre la cara de Norman Bates Darbos o sea hay subliminalidad en el terror antes del exorcista que se supone en el 73 las primeras imágenes subliminales brutales que dan un miedo que vamos no lo veo yo esa película sola solo lo he dicho muchas veces y no la veo pero el momento en que aparecen las máscaras que tú analizas en un libro de los tuyos Carmen de la Iglesia de sus demonios creo que es las máscaras blancas que solo son pruebas de maquillaje de la doble pero colocadas de forma subliminal es terrorífico sí Darbos nos decía que para ver posesión infernal en el cine te dan una bolsa por si hiperventilas la versión de ahora que han sacado en otra de esas estrategias de marketing que utilizaba el maestro de Sitchcock pero en el 60 claro a lo mejor te la dan para vomitar si les gusta la película David dice con algunas se forrarían con eso David que ha nacido un nuevo milenario el 31 de marzo ha sido papá por primera vez quiero que sepáis que Matías es desde esta noche uno más en la legión milenaria oye Matías bendición cósmica exacto que ello quiere recibir nuestra bendición milenaria que lleva mucho tiempo escuchándonos y que ha oído que se la damos a otros peques que se han incorporado a la vida y que le parece uno de los gestos más bonitos y extrañables que uno dientes se le puede brindar con todo el respeto nosotros no somos ningunos papás del misterio ni nada de eso pero oye pero somos papás pero todo lo que significa milenio y con esta música de fondo con alegría pues oye una bendición quiere decir todo lo mejor como decían los antiguos todo lo mejor para ti para ese arco y esa flecha que se expande hacia el universo que es un nuevo ser vivo enhorabuena y seres que siguen cumpliendo años sombra que comenta muchas veces en nuestros twitter pues que cumple años justo esta misma noche dice que sería una ilusión que le felicitáramos ahí va la felicitación por supuesto claro que sí pero a cambio nos tiene que ver mañana eso en cuarto milenio y el martes en telecinco si es una mezcla un poco extraña es decir en milenio 3 en la cadena ser en telecinco el martes el domingo en 4 yo estoy seguro que estamos ya en el límite lo digo ya luego que no se malinterprete estamos ya rozando la troposfera del hartazgo y yo espero que no sea así porque claro ya no sé que os vamos a contar si llevamos tanto tiempo contando un montón de cosas ¿sabéis lo que ocurre? que cuando creemos que ya lo hemos contado todo y la gente dice oye ¿cómo surgen los temas? pues simplemente investigando simplemente observando cada semana y lo estamos demostrando este año pasan miles de cosas hay que estar atento el mundo aunque a veces sea un sitio bastante desabrido siempre tiene secretos y misterios si hay ese espíritu y ese alma para percibirlos y aprendemos de todo hoy hemos viajado a la actualidad terrible de lo que está pasando en Corea y Estados Unidos atención el libro secreto de los presidentes hemos viajado con Sánchez Dragó por la España misteriosa y hemos conocido las puertas del infierno con Sánchez Dragó